Si hay una mujer dentro de la farándula que no tiene problemas con decir lo que piensa frente a las cámaras aunque sus dichos no sean los mejores, esa es Pamela Díaz. Hoy nuevamente está en el ojo del huracán, puesto que aseguró en su propio matinal que no le gustaría que María Luisa Godoy se quede con la conducción de mucho gusto cuando Javier Acontador abandone el programa. ¿Por qué razón la fiera VIP no querrá a la ex de José Miguel Viñuela? No es tanto en mi devoción María Luisa Godoy, no le creo, no nos saludamos, no nos saludamos, no nos saludamos. Grandes cambios sufrirá el matinal de Mega, no solo perdieron a su animador José Miguel Viñuela que emigró a TVN, sino que a fines de diciembre su actual conductora Javier Acontador también se despedirá del espacio y antes de que la actriz parta ya se habla de sus posibles reemplazantes. El nombre que durante los últimos días ha sonado fuertemente para llegar al matutino de Mega es el de la actriz y ex animadora de matinal Claudia Conserva. La visión es dueño de traer a quien quiera a conducir el matinal, yo no, yo soy empleada. Te puedo asegurar y te pongo la firma que los nuevos ejecutivos de Megavisión me han hecho un solo comentario para que nada salga o trascienda de Megavisión. Me parece raro, o sea, poner a alguien que le fue mal en otro matinal a potenciar en Mega en la mañana, si tiene que haber un cambio como corresponde. Yo lo más probable es que renuncie si están ellos dos. Yo lo más probable es que renuncie si están ellos dos. Sin embargo una mujer estaría entrando por los palos, ya que se dice que María Luisa Godoy, luego de haber sido animadora del matinal de Chilevisión y panelista de mucho gusto, ahora se podría quedar a cargo del programa Mañanero de Mega. Pero en esta pasada la ex de José Miguel Viñuela tendría serios problemas para mantener su estadía a mucho gusto, ya que cuenta con el apoyo de muy pocas personas del equipo, especialmente Pamela Díaz. Yo sé que está mucho más lejos lo de Claudia Conserva que lo de María Luisa. ¿Y a Pamela no le gustaría que María Luisa esté en la conducción de mucho gusto? Habría que decir qué problema tienen, pero yo encuentro que lo hace bastante bien. Y es que una clara detractora de Godoy es la fiera VIP, quien en pleno matinal aseguró que no le gusta para nada a María Luisa. Incluso afirmó que es fome y una lata. Yo no la quiera. ¿Por qué es tanto el miedo de decir cuando algo encuentras fome o no y genera tanta asustación y tanto drama? ¿Por qué están esperando que uno se vaya de un programa para decir, oye, ¿sabís qué? Con la persona que yo trabajé. No, yo siento pocas que se pueden atrever a decir, mira, ¿me agrada esta persona o no me agrada? Eso no quiere decir que no puedo compartir con ella. No es tanto de mi devoción a María Luisa Godoy, no le creo. Lamentablemente, hora último, hemos chocado mucho. No nos saludamos. Yo dije que encontré fome y eso lo sigo manteniendo y ¿cuál es el problema? No está de más recordar que desde el primer momento en que se comunicó que María Luisa trabajaría en el matinal de Mega, Pamela manifestó que no le gustaba su llegada. Es lamentable enterarse por Twitter a través de José Miguel Viñuela, que es el conductor del programa. Yo mando un mensaje a la Javiera y no tenía idea. Después mando un mensaje a Batista Maldonado, tenía menos idea. ¿Con quién estamos trabajando? Me molesta porque me preguntan ustedes y no tengo idea. Estaba sin pega, entonces la pega, la ayuda a tenerla al José está claro. La pega, la ayuda a tenerla al José está claro. El José trabajaba de María Luisa. Y uno empieza a dudar ahí un poco cómo le va a hacer la cama o no va a hacer la cama a la Javi, qué tan compañero es el José. Aquí creo que lo más perjudicado y lamentablemente es Javiera. Como se puede dar cuenta, María Luisa Godoy nunca ha sido del agrado de Pamela Díaz. Y eso la fiera se ha encargado de gritarlo a los cuatro vientos. Entonces, teniendo en cuenta que la morenaza realmente pesa en el programa y su opinión es válida, ¿qué pasará con la ex de José Miguel Viñuela? ¿Podrá llegar a la conducción del mucho gusto? ¿O los comentarios de Pamela serán escuchados y finalmente le jugarán en contra a Godoy?